No, bueno, ¿qué es lo que decías? Te lo cerrado diez. Te voy a decir una cosa. Por mucho que yo me parezca al oso, este muchacho cuando me parece más hermoso. A ver, hay que ver que está bien criado tú, ¿eh? Esto no venía del contrato, esto no es lo que hablas. A ti no te ha dado nada de comer. Otra cosita, hablando de coches, de averías, ¿cuántas veces pasamos por urbanizaciones o por sitios en los que hay que ir a diez por hora o a veinte por hora y decimos, mira, es que no, no, no... Que no des ideas. No, 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 no. Mira, eso de ir muy deprisa está muy mal, pero si quieres yo a ti, lo que puedo hacer es enseñarte lo que es. La marcha atrás, la marcha atrás. Madre mía, madre mía. Bueno, a ver, vamos a hacer un truco rápidamente. A ver, ¿cómo es el truco? El número dos, nueve diamantes y aquí está el número dos. Madre mía. Yo lo que queráis. Mira, mira, gente, mira, por allí hay manos. Sí, que tú estabas pensando en dos, yo también estaba pensando en dos. Mira, por allí, por allí está el malo. Allí está el malo. Allí, allí. Pero Eduardo, ¿qué nos traes aquí de verdad? Es que no puede ser. No, no, no. No, no, no. Lo hubo también. No, no. No, no, no. No, no. Gracias.